Nada más quiero mandar un abrazo a los familiares, a los amigos de Carmen Salinas. Lamento su fallecimiento. Yo conocí a Carmen porque tenía que ver con mi estado, con mi tierra, con mi agua. Su hijo Pedro, que falleció, estaba casado con una tabasqueña, de modo que Carmen tenía, tiene, porque todavía está la viuda, una nuera tabasqueña, nietos de Tabasco, dos nietas de Tabasco. Y el papá de la nuera, pues es un poeta ya afinado, muy querido en Tabasco, en Paraíso. Se llamaba Ángel Suárez Rodríguez. Como todos en Tabasco, o casi todos tenemos apodo, él era más conocido como La Pájara. Un abrazo para Carmen. Un momento también, cuando el desafuero, que ella me apoyó. En esos momentos muy difíciles. Después ya nos distanciamos, porque así es esto. Pero la recordamos con afecto, con cariño. Y también reconocemos que era una muy buena actriz. Es parte de la tradición de buenos artistas, actores de nuestro país. Estaba yo viendo ayer una foto que me gustó mucho, donde ella va manejando una moto y lleva detrás a Chabelo, que ya también es una institución, toda una institución.